Tepe-Titlán, alma y columna del estado de Hidalgo. Es un poblado muy antiguo habitado por tribus otomís y nahuas. Su nombre primitivo fue Medietegé, palabra otomí. Los nahuas lo bautizaron con su nombre actual, que significa Tepel, cerro, y titlán, entre, dando el significado de entre cerros. En la iglesia de Tepe-Titlán hay una imagen, el Salvador, muy venerada, que se encuentra en la capilla del Señor de las Tres Caídas. El templo está conformado a una planta en forma rectangular de tres naves. Toda su construcción es de mampostería, menos el bautisterio, que está construido de cantero. La festividad del Señor de las Tres Caídas es el Día de la Transfiguración del Señor. Cuentan las leyendas que esta imagen iba de camino a un pueblo cercano, pero como debiese permanecer la noche en la población, la bajaron el atrio del convento, sobre una carreta. Al día siguiente, muy de madrugada, unieron las mulas a la carreta y dio el caso que éstas no pudieron arrasarla, en vista de lo cual agregaron un tiro más. Pero en vez de alarla, se reventaron las cadenas del vehículo. Cambiaron la carreta por una nueva, y cual no sería su sorpresa, que una vez más los dos tiros de nulos no fueron suficientes, ni con ayuda de algunos vecinos, de movilizar dicha carreta del sitio en que se encontraban. Pusieron en práctica algunos métodos, mas sin embargo, no obtuvieron resultados satisfactorios. En vista de esto, decidieron colocar la imagen en la iglesia a unos cuantos metros de donde estaba. Sucediendo entonces un caso insólito. Una sola persona la pudo levantar y trasladar al lugar que ya de antemano habían escogido. La primera persona la pudo levantar y trasladar al lugar que ya de antemano habían escogido. La primera persona la pudo levantar y trasladar al lugar que ya de antemano habían escogido. La primera persona la pudo levantar y trasladar al lugar que ya de antemano habían escogido. La primera persona la pudo levantar y trasladar al lugar que ya de antemano habían escogido. Gracias por ver el video.